Servicios de Salud de Morelos informa que ante estas temperaturas extremas tenemos que estar pendientes del golpe de calor. Esta puede ser una entidad clínica que se caracteriza por tener elevación en la temperatura corporal más allá de 38 grados, sentir la piel enrojecida, caliente, estar sin lágrimas los niños o las niñas al llorar, que tengan dolor de cabeza, que estén irritables, que sientan mucha sed y pudieran tener también náusea o vómito. Ante estos síntomas les recomendamos acudir a su unidad médica más cercana. Para el estado de Morelos tenemos notificados a la semana número 24 10 casos asociados a temperaturas extremas o golpes de calor. Estos casos 2 han sido femeninos y 8 han sido masculinos. Las edades más afectadas son menores de edad y mayores de 65 años, así como población en condición de calle. Les recomendamos ante estas temperaturas extremas utilizar ropa ligera y holgada, no exponerse en horas de temperatura más elevada que son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, hidratarse con agua simple o con electrolitos orales que no utilicen bebidas azucaradas para hidratarse y que acudan a su unidad médica más cercana en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, malestar general o que estén confundidos y tengan mucha sed.